Y ya estamos en comunicación con Gabriel Camaño, economista, jefe de la consultora Ledesma. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. Buenas, Sergio. Un gusto. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Nosotros, siempre que queremos entender de algún tema en particular, llamamos a los que saben. En este caso, queremos que nos ayudes a entender algunos aspectos de la economía que está sucediendo en este momento. Bueno, gracias por la consideración. No, por favor. Sobre todo por el que saben, veremos y sé. No, absolutamente, absolutamente, no tengo dudas. Te quería preguntar, en los últimos días hubo un movimiento del dólar blue, bueno, ahora hubo un leve retroceso. ¿Cómo ves el nivel del dólar? ¿Por qué hubo este movimiento? Y preguntarte si, desde tu óptica, hay atraso cambiario. A ver, son varias. Sí, a ver, nosotros vinimos teniendo una baja de tasa bastante acelerada por parte del Hondo Central, coordinado con el Tesoro. Está moviendo la liquidez desde el balance del Central a la curva del Tesoro. Esa baja de tasa hizo que el diferencial de tasa de interés en pesos contra la devaluación, el ritmo de balance mensual quedara muy finito, muy bajito, las tasas pasivas. Y eso, combinado con un ritmo de liquidación, que si bien nos bajó, bajó un poco respecto a los días previos, y eso incluyó la oferta comercial en el CCN, hizo que los financieros tuvieron un par de días de alza. Subió la brecha, la brecha se dejó de nuevo a 40, y una vez que eso pasó y el Tesoro hizo de nuevo la licitación y empezó a pagar más tasa, porque el Tesoro ahora salió a pagar las tasas del 4%, que es un poquito más de diferencial de tasa en dólares, la cosa ya se empezó a calmar de nuevo. Así que te diría que, si hay una lección en todo esto, es que hay límite ahí a la baja de tasa, que está dado por ese diferencial de tasa en dólares, que si queda muy bajo, es poco atractivo estar en pesos, digamos. Entonces se pueden activar los dólares financieros, y lo que va a ser el segundo semestre es pensar donde la liquidación va a caer, digamos, a partir de fin de julio el ritmo de liquidación de divisas es a caer porque empieza a terminarse la cosa chagreja. Claro. De que empezar a pensar que va a ser el segundo semestre con menos oferta de divisas. Bien, Gabriel, este repunte de los dólares financieros, de estos movimientos que vos nos estás contando, algo que nos preocupa muchísimo a todos los ciudadanos de a pie, ¿estos movimientos van a precios? ¿Crees que van a precios? ¿Qué pasa con eso? A ver, bueno, ahora una parte, o sea, 20% de lo que es el dólar exportador se forma con el precio CCL. Bien. Con todo con liquidación, con lo cual hay una línea directa ahora entre los dólares financieros y el dólar y los precios. No es lineal, digamos, pero sí hay una línea y seguramente. No solo hubo eso, hubo subas de precios internacionales, por ejemplo, el trío subió mucho, que es una buena noticia para el campo, por problemas climatológicos de Rusia y en el sur de Brasil, y estamos viendo cómo sube el pan ahora, porque realmente subió mucho el precio internacional del trío. Todo eso va a impactar, hoy subieron los impuestos sobre los combustibles, hay más impuestos de los combustibles previstas para el próximo, para junio. Todo eso va a impactar en la inflación de fin de mayo y de arranque de junio. Bien, estamos hablando con Gabriel Camaño, economista, jefe de la consultora Ledesma. Te pregunto, ¿qué es lo que busca el gobierno o por qué, digamos, la baja de las tasas de interés? ¿Qué quiere hacer el gobierno con esa medida? ¿O qué busca? Ya, el gobierno viene buscando, en algún lugar hace que la tasa vaya adelante de las expectativas de inflación, porque está vinculando, digamos, está bajando la cantidad del stock de pesos, como una previa, un plan de estabilización, para que hagan menos pesos, que luego lo puedan correr una vez que intenta salir del chepo, y al mismo tiempo está intentando, coordinado con el central y el tesoro, que todos los pesos que están en el balance central, salgan del balance central, vayan a la curva del tesoro, y que sea el tesoro el que fija la tasa, que no la fije el banco central la tasa. Probablemente porque quieren que el banco central se enfoque en otra cosa, quien entiende que es la administración durante la cambiaria, explícita o implícita cuando salgan del chepo. O sea, algún tipo de intervención, lo que se llama una flotación administrada, muy administrada, a lo Perú, que a veces te dicen explícitamente Perú, o un tipo de cambio fijo, que ya sería un ancla explícita. Bien, Gabriel, y bueno, hoy amanecimos con la noticia de que emitirán una deuda hasta 35 billones de pesos para sanear el banco central, para reducir el stock de pases pasivos. Es eso que te estaba contando. Bien, los pases pasivos son esos exactamente. Claro, esos son los pesos que si los bancos están colocados en el central, para que salgan esos pesos, digamos, que el tesoro está emitiendo LECAP, que son letras capitalizables cortas, a 15, 30, 45, 60 días, que son esas que salió la autorización para emitir. Bien, todo esto va en línea, entiendo, si no, corregime si no estoy en lo cierto, con la eliminación del banco central, con la que insiste mi ley. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, en realidad, de la dolarización, sí, mira, si fuera la dolarización, el fin de este camino, lo que tenemos es que cambió el camino, digamos. Nada que ver a lo que se habló en la campaña, es otra secuencia, mucha más lógica, y lo que yo siempre digo, al final de ese camino, si una vez hecho ese camino más largo, digamos, quieren dolarizar o no, ya no es algo que ni siquiera va a elegir, ni la iba a hacer la gente, porque una dolarización, en todo caso, la tiene que aprobar el Congreso. Bien, estamos hablando con Gabriel Camaño, economista, jefe de la consultora Ledesma. Con toda esta descripción, con todos estos indicadores económicos, ¿qué margen hay para acumular reservas, como pretende el gobierno? ¿Con este esquema se puede? Vienen mejorando las reservas, estoy diciendo, ni actúas, pero por muchísimo menos ya, por poquito, probablemente, si no fue a fin de mayo, en algún momento de junio, ya las reservas netas, digamos, estén en cero, o por ahí. Lo que pasa es que no está al ritmo que uno ve que la compra de divisas, digamos, las reservas netas habrán mejorado en todo el junio unos 8.000 millones, y la compra de divisas supera ampliamente los 14.000 millones, digamos. O sea, claramente, eso pasa porque cuando vos tenés eco, todos compiten por la misma fuente de dólares. La fuente de dólares es la cuenta corriente, y con eso compiten. El banco central para acumular reservas, el tesoro para pagar sus vencimientos en monedas terapias, y la economía real para pagar importaciones. Todos compiten por lo mismo, entonces, es difícil. Por eso es difícil acumular muchas reservas cuando vos tenés eco. De hecho, generalmente, los cepos acumulan reservas al principio, y después la mayor parte del cepo perder reservas. Por eso sería importante no perder la oportunidad para salir del cepo una vez por todas. Bien, te hago la última. Bueno, justo eso. ¿Qué margen ves para desarmar el cepo? Y si hay riesgo si sacás el cepo de una corrida cambiaria. ¿Riesgo de corridas? Cambiaras tenés ahora también. Siempre te pueden correr, digamos. Siempre hay que hacer con ti correr, te pueden correr. La vida es príncipe que van a correr en el mercado oficial. Te correrán en los paralelos, o te desarmarán posiciones en deuda o en peso, porque no tenían pases, no tenían depósitos. Pero siempre te pueden correr en algún lado. A ver, el momento óptimo es cuando vos tenés credibilidad alta, y tenés algún colchón de oferta de dólares. Ese momento óptimo parecería ser ahora, que ya junio, julio, no pareciera que vamos a aprovechar esa ventana, con lo cual la cosa se retrasa. Y ahí es cuando empiezan las dudas. Pues ya lo que viene que viene es electoral, el año que viene no sabemos cómo va a ser la cosecha, sabemos que hay niña, pero no sabemos qué tan fuerte va a ser. Entonces, ahí es cuando empiezan las dudas, y eso es lo que empieza a preocupar al mercado. Lo óptimo sería salir ahora, lo que pasa es que el gobierno no va a poder salir como él pretende, porque no tiene el nivel de liquidez o dólares suficiente como para salir con un tipo de cambio fijo, con un ámbito de la cambio diaria. Entonces, si quisiera salir ahora, tendría que usar mucho más el tipo de cambio, o sea, de evaluar, y la tasa de interés. Y ahí es donde está el gobierno con un dilema interno, no entiendo eso, entre el pragmatismo y lo que le gustaría hacer. Gabriel, clarísimo, te agradezco muchísimo la comunicación. No, al contrario, no eres. Gabriel Camaño, economista, jefe de la consultora Ledesma.